Ey, shorty, J. Álvarez, oye, dime si tú Ey, baby girl, dime si tú vas a volver, yo no sé qué haré si no tengo tu querer Pasan las horas y no te veo llegar, dale, ven, ven Que si no por ti voy vayas Si me recuerdo el aroma de tu piel en mi cuarto Ya que tú me tienes enfermo y no seas frecuente Dime si te harás, si esta noche que me disparas Ay, yo sé que te he perdido y si me vengo sobra mi favor Hoy sigo aquí, estoy esperando por ti Y yo no aguanto ese dolor Las noches se hacen largas y no escucho tu voz Pídeme lo que quiera y lo que quiera te doy Hasta el final del mundo, por ti, oh, oh Ey, baby girl, dime si tú vas a volver, vas a volver Yo no sé qué haré si no tengo tu querer Pasan las horas y no te veo llegar, dale, ven, ven Que si no por ti voy vayas Yo no voy vayas a ver y yo sé que no quiero matarse el muro de mi Si yo no estoy conmigo, pero si yo estoy seguro Ey, en el tamaño de ese es mi sueño Pensarte completa y ser tu dueño Yo bajo el empeño, quiero bajarte la estrella Viviré por ti, si tengo razón Solo dime tu alquilón, ey Será mejor el encuentro para ir por ti, vivirme seguro Yo no aguanto ese dolor Las noches se hacen largas y no escucho tu voz Pídeme lo que quiera y lo que quiera te doy Hasta el final del mundo, por ti, oh, oh Ey, baby girl, dime si tú vas a volver, vas a volver Yo no sé qué haré si no tengo tu querer Dale, ven, 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 que si no por ti voy vayas Ey, baby girl, dime si tú vas a volver, vas a volver Yo no sé qué haré si no tengo tu querer Pasan las horas y no te veo llegar Dale, ven, ven, que si no por ti voy vayas Déjame tu cuerpo, el aroma de tu piel en mi cuarto Y algo que me tiene enfermo y no sé hasta cuándo Y dime, ¿qué harás? Si esta noche conmigo estarás Ay, no sé qué es el frío Y si de dentro sobran mis favores Pero sigo aquí, esperando por ti L.A. J. Álvarez Elio, hermano de Oz Montana, The Producer Papi, el de las manos privilegiadas Neo Fleo, Flow Music Oye, te lo vi en el son Este va a abrir con el charco El dueño del sistema J. Álvarez Ami, no te equivoques Esto es el Golpe de Estado J. Álvarez Rebol Dímelo J. Álvarez